Hola, buenas a todos, soy Filipe desde el Centro Atlas Madrid. Hoy espero que os vaya a gustar el vídeo, aunque esté un poco más corto, pero es que hay mucha gente que me pregunta qué es la formación de un quiropráctico. Entonces, me gustaría presentaros lo que es. Si no sabéis lo que es la quiropráctica de por sí, en nuestro canal de YouTube está disponible un vídeo sobre lo que es la quiropráctica. Así que os animo a verla. Pues los quiroprácticos reciben una educación científica. De hecho, es semejante a la de los médicos, teniendo un poco más de énfasis en las técnicas y en las radiologías y, por supuesto, que menos énfasis en, por ejemplo, la farmacología. La carrera de quiropráctica dura al menos 5 años, representando más o menos 5.500 horas lectivas. Y en mi caso, que estudié en el Madrid College of Chiropractic, que os dejo el link en la descripción por si os interesa saber un poco más o estudiar ahí, al final de estos 5 años obtenemos un máster en quiropráctica. Este título no se reconoce por España, pero por el Consejo Europeo de Quiropráctica. En mi caso, donde estudio, tuve la suerte de tener, además, una especialización en quiropráctica deportiva, geriatría, pediatría y imaginología avanzada. Actualmente, la quiropráctica se enseña y se practica en casi todo el mundo. En Europa, la mayoría de los grandes países reconocen e incluyen la quiropráctica directamente dentro del sistema sanitario. En España, la situación es un poco diferente porque hay un vacío legal, por lo que os recomiendo, o si queréis apoyar el reconocimiento de la quiropráctica, ir al link que está en la descripción sobre la asociación de usuarios de la quiropráctica. Es completamente gratuito y, además, permite que se desarrolle la quiropráctica y que se vaya dando por reconocer. Ya lo he hablado en el vídeo que os aconsejé ver al principio de este vídeo sobre la quiropráctica, pero es siempre importante recordar que si buscáis un quiropráctico en España, que sea miembro de la Asociación Española de la Quiropráctica porque es la única asociación en España que solo incluye quiroprácticos que son doctores en quiropráctica con título reconocido a nivel europeo y a nivel mundial para que no tengáis malas sorpresas. Si tenéis cualquier duda sobre este tema, si queréis más información, no dudéis en dejarme un comentario, lo suelo contestar todos. Si os ha gustado el vídeo, poned un like y compartid, y si queréis también suscribir a este canal de YouTube. Espero que os haya gustado el vídeo y nos volvemos a ver pronto. Hasta luego, cuídense.